Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer Traiéndoles un nuevo video de pelea Bueno, no, este no es video de pelea Es un nuevo team building Entonces vamos a hacer en vivo El equipo que vamos a utilizar durante las próximas Cinco peleas Este es el último equipo que utilizamos El equipo del plantosaurio con Dalamomola, Heliolisk Hunchcrow, Infernape Especial y Steelix Entonces vamos a borrarlo y vamos a hacer un nuevo equipo Oh boy Fuck Lo siento, ok Bueno entonces, como Pues usualmente es costumbre Vamos a empezar con el Mega pero también Es uno de los defensivos Entonces si, el Mega de este equipo también Va a ser un Pokémon defensivo así como nos pasó con el plantosaurio Y Nada más que solamente este es un Un Pokémon diferente Y es Mobile Ahora, Mega Mobile pueden ver que aquí está en Uber Yo, ya les he comentado a ustedes No sigo a Smogon Religiosamente Entonces A mi me pareció Personalmente que hayan mandado Uber a Pokémon como Greninja Mobile Wild y Egg Slash Porque se me hace una reverenda pendejada Incluso a Landorus A Landorus ¿Cómo se llama? Incarnate Incarnate Sí, creo que sí También eso fue una estupidez Entonces Yo no juego Religiosamente Bajo las reglas de Smogon Sigo algunas reglas Que me parecen útiles Pero hasta ahí Entonces Digo, tampoco voy a utilizar Fucking Mega Rayquaza Pero Mega Mobile Se me hace una estupidez Que lo hayan Boneado a Uber Y Por eso lo voy a utilizar Si ustedes son Smogonitas Religiosos O Puritanos Pues Ni modo Pero yo no Y voy a utilizar a Mega Mobile Porque se me pega la chingada gana Anyway Prima que nada Vamos a utilizar O bueno Vamos a ponerle el nickname Que va a ser Two-Face Dos caras Harvey Dent Lamentablemente no Creo que no No queda todo Todo el nombre Harvey Dent Entonces vamos a ponerlo A nivel 50 Va a ser macho Porque dos caras Es hombre Pues se ve bonito De Rosa Y De shiny O lo que quieras Pero vamos a dejarlo Sin shiny El item Mobile Obviamente Habilidad Huge Power Es la que tiene Como Mega Mobile Vamos a ver Los CVs Y los stats Como ya les había comentado Este va a ser Nuestro Pokémon defensivo Va a ser nuestro defensivo físico Que se les haga algo extraño ¿Y por qué defensivo físico? Porque bueno Cuando Mega Evoluciona Consigue un boost de defensa Tiene 125 de defensa base Yo sé que el HP No es muy bueno Solamente llega hasta 157 con IBs máximos Pero Recuerden que Mobile Antes de Mega Evolucionar Puede tener Intimidate Entonces Puedo elegir No Mega Evolucionar Un par de veces Y cuando Esté en contra De digamos No sé Un Talon Flame Después de Después del Intimidate Yo sé que puedo vivir Un Flare Blitz Creo que hasta Bandit Choice Bandit No me acuerdo Creo que sí Ya cerré la calculadora Ahorita estoy haciendo Ahí unas Unas pendejadas Entonces Típico Defensivo físico 252 de De HP 252 de defensa Con naturaleza Impish Los 4 debits que nos quedan Se los podemos dar En ataque Y el cual Solamente tiene 105 base Solamente con 4 IBs Llega hasta 126 Pero recuerden Que tiene Huge Power Entonces Ese 126 Por 2 Termina siendo 252 Gracias a Huge Power Entonces Sigue teniendo Una cantidad enorme De daño Incluso sin haberle metido Demasiados IBs Sin ataque Sin tener que utilizar Sword Stance Y eso es lo que Lo que nos va a servir Mucho para Mobile Incluso sin defensivo Va a poder estar Haciendo mucho daño Y forzar un par de cambios Sobre todo Contra Pokémon Como No sé Hadas defensivas Digas Silvian o Flourges Que son los primeros Que se me ocurren Un Iron Head De este sujeto Es un One Hit Que yo Pelada Y ellos no pueden Hacer demasiado Teniendo HP máximo Puedo sobrevivir Un Hidden Power of Fire Creo que hasta Specs Eso también lo corrí Pero no me acuerdo Ok Movimientos Iron Head Obviamente Voy a necesitar Iron Head Porque va a ser Uno de mis ataques Y uno de mis Stabs principales Play Rough También Tiene Un poquito menos De Acuracy 10 menos Tengo 10% De posibilidades De bajar el ataque Del oponente En uno Iron Head Tiene 30% De posibilidades De conseguir el flinch Entonces Pues No está nada mal Me dan muy buena cobertura Solamente no le puedo hacer nada A los otros tipo acero Ferro Thorn y Sissor Son Counters directos De este sujeto Sobre todo Porque como es defensivo No voy a correr Fire Fang Y Pues sí Ahora Como ya Ya les dije Este sujeto va A Especializarse O bueno Voy a intentar que se especialice En forzar cambios Así Que voy a Carajo Ah Es un poco temprano Lo siento Como se va a especializar En forzar cambios Voy a buscar Aprovechar eso Y Vamos a enseñarle Stead Rocks Forzamos un cambio Utilizamos Stead Rocks Y de ahí en adelante Ya La capacidad de cambiar De mis oponentes Va a estar Bastante disminuida Porque va a tener que Tomar en cuenta El daño De las Stead Rocks Y como último Movimiento Recordando que Pues no le podemos Poner Leftovers Porque es Mega Mowell O va a tener La Mega Piedra La única Manera De recuperar HP que tiene Aparte de Rest Viene siendo Pain Split Y Pain Split También sirve Digo Es uno de las De los movimientos Que tú dices Bueno HP de este sujeto Es bastante Bajo Y consigo utilizar Pain Split En contra de alguien Que tenga HP Pues naturalmente Alto Incluso sin tener Que ser defensivos Digo Pokémon como Garchomp Y Mamoswine Tienen Un HP Bastante alto Naturalmente Sin tener que Meterle demasiado O CVS En HP Entonces Pain Split Es una manera Más o menos Segura de recuperación Depende mucho De los Switchings Entonces si el Si el oponente No se lo espera Pues ahí si lo puede Tomar por sorpresa Pero ya sabiendo Que él tiene Pain Split Puede Empezar con los Juegos mentales Los cambios Los dobles cambios Y todo eso So Teniendo A A Two-Face A nuestro Defensivo físico Ya escogido Vamos a centrarnos En nuestro Defensivo especial Que va a ser Rotom Rotom Todas las Las formas De Rotom Que no son La original Tienen 107 En ataque Y defensa Digo perdón En defensa Y en defensa especial Es bastante bueno Y claro Dependiendo del tipaje Va a ser La utilidad En cuanto a A capacidades Defensivas Por ejemplo Rotom Wash Y Rotom Heat Usualmente Son los más útiles Rotom Wash Más que Rotom Heat Obviamente Pero De todas maneras Yo voy a decir Utilizar a Rotom Heat Porque Pues si Hace mucho Que no lo utilizo Me Me agradó Utilizar a Rotom Heat De hecho Fue una de las primeras Peleas Que De las primeras Veces Que lo estoy utilizando La última vez Que lo utilicé Ah Maldita sea Lo siento Entonces Este va a ser Nuestro defensivo Especial Vamos a darle Un nivel 50 No tiene No tiene género Y vamos a Dejarlos en Shiny Porque Pues si mal Ahora El otro El Rotom Heat Que estoy utilizando Un Rotom Heat Ofensivo Se llamaba Toasty Este Rotom Heat Se va a llamar Hotness Aprovechando que es La variante De tipo fuego El item Que le vamos a dar Es La Citrus Berry No me agrada mucho Correr Resto Chesto Porque No se No se Simplemente no me agrada Rest No es un movimiento Que tu digas Este Muy alto En mi En mi lista De prioridades Entonces Prefiero correr Citrus Berry Que Resto Chesto Ahora Nuestra naturaleza Va a ser Calm Obviamente Como ya les dije Es defensivo Especial Máximos EVs En HP Defensa especial Y los cuatro Que quedan Se los podemos dar Ya sea En defensa O en ataque especial Yo se los voy a dar En defensa Porque Es porque No verdad Un puntillo No hace daño Y los movimientos Aprovechando que tengo Citrus Berry También Voy a correr Pain Split Porque El oponente Al no ver Leftovers Va a pensar Bueno Va a tener Citrus Va a tener Chesto No tengo idea Entonces Pues Si La idea De Citrus Berry Es que Si estoy encontrando Un Pokémon Que me esté Haciendo bastante daño Y esté a punto De derrotarme Me pega Con un ataque Me baja hasta Por debajo De la mitad De la HP Utilizo mi Citrus Berry Puedo aguantar otro ataque Y después de eso Teniendo muy poco HP Utilizo Pain Split Y Pues compartimos el dolor Ahora Will-O-Wisp También es uno de esos movimientos Que tú dices Un Rotom Sin Will-O-Wisp Eso es extraño Sobre todo si es Rotom Hit O Rotom Wash Las otras variantes Pueden no tenerlo Porque usualmente Son ofensivas O pueden correr Thunder Wave En lugar de Will-O-Wisp No lo sé Pero estos dos Casi siempre Tienen Will-O-Wisp Y Como nuestros dos ataques Stab Y los únicos ataques Con los que vamos a poder Estar haciendo algo de daño Son Voltage Como ya lo saben Tiene muy buen poder Va a ser Stab Y nos va a regalar Bastante Iniciativa Si no tiene Si nuestro oponente No tiene un Pokémon que pueda absorberlo O algo así Tipo Tierra Lightning Rod Motor Drive Cosas así Y Nuestro último Movimiento Va a ser Overheat Lamentablemente Es Con lo que tenemos Que lidiar Teniendo a Rotom Hit Pero Aún así Incluso Consiguiendo el menos dos En ataque especial Hace bastante daño Solamente tiene 10% De fallar 730 de poder base Es Stab Y bueno Después de utilizar Un Overheat Podemos utilizar Volt Switch No vamos a estar Haciendo tanto daño Pero Hacer daño No es el papel Principal De Hotness Habiendo cubierto Ahora A nuestro Defensivo especial Y a nuestro Defensivo físico Podemos movernos A nuestros Pokémon ofensivos Y Un Pokémon ofensivo Que hace mucho No utilizo Y También Tenía muchas ganas De utilizar Es por cierto A T-Face Ya lo había utilizado Antes Pero Pasa bastante ¿Qué le está diciendo? Ah sí Un Pokémon ofensivo Que hace mucho No utilizaba Es Frostlass Frostlass Tiene muy buen tipaje Es Ice Ghost Hielo Fantasma Tiene muy buena cobertura Con sus ataques Vamos a llamarla Hisako Una pequeña referencia A Killer Instinct Uno de los Personajes De Del nuevo Pues Del Xbox One Vamos a ponerla Shiny Because Se ve bonito Carajo Snowcloak La habilidad Puede tener Snowcloak O Curse Body No tengo a nadie Que invoque El El granizo En mi equipo Entonces Curse Body Es la mejor opción Que hay 30% De posibilidades De que un Pokémon Que ataque a este Pokémon O que ataque a Hisako Su El movimiento Que utilizó Para atacarlo Quede Pues Inutilizado Por un par de turnos Y el item Que le vamos a dar Es La Focusage ¿Por qué la Focusage? Bueno Es bastante frágil Tiene muy buena velocidad Y eso usualmente Nos apunta A que puede ser Un Pokémon Un Lid Suicida O cosas así Sobre todo Por la Por el tipo de movimientos Que puede aprender Puede aprender Spikes Creo Si no mal recuerdo Puede aprender Taunt Puede aprender Destiny Bound Bastantes cosas So Va a ser nuestro ofensivo Especial Vamos a dar una naturaleza Timid No tiene un muy buen Ataque especial Hay que admitirlo Pero de todas maneras Su utilidad Va un poco más allá De solamente estar Haciendo demasiado daño O bastante daño Vamos a darle Velocidad máxima Ataque especial máximo También La velocidad Si es bastante buena Tiene base 110 Es Speed Die Con Gengar Y Los cuatro que quedan Se las podemos dar En En Defensa especial Porque es YOLO That's why Ahora Los movimientos Que aquí es lo que les estaba diciendo Shadow Ball Va a ser uno de nuestros Stabs principales Para estar haciendo daño Ice Beam también Que Bueno Tal vez no tenga El mejor ataque especial Base del mundo Pero El alto Poder base De estos dos movimientos Pues nos va a estar Haciendo un Un parillo Ahora Otros dos movimientos Que vamos a Que vamos a estar corriendo Van a ser Taunt Perdón Se me quiso salir un gallo Taunt Para No sé Un lead Que preveamos De Ferrothorn Smirgle Skarmory Pokémon Que ustedes saben Galbantula incluso Saben Que van a estar buscando Poner Hazards Al primer turno Taunt Los cierra por completo Y también Vamos a darle Destiny Bomb Destiny Bomb Nos va a permitir Trolear a la Al oponente Yo sé que Destiny Bomb Es bastante común En Frostlass Pero de todas maneras Espero Poder Utilizarlo Y Llevarme a alguien A alguien a la tumba Cuando Cuando derrotan a Frostlass Ok entonces Ya tenemos a nuestro Pokémon A nuestro primer Ofensivo especial Vamos a saltarnos Al ámbito físico Y vamos a buscar A otro Pokémon No recuerdo Si ya he utilizado Este Pokémon O no Creo que no No recuerdo Si lo utilicé Tal vez fue allá Por X y Y Hace bastante Entonces Vamos a utilizar Un Pokémon Que también Tenía muchas ganas De utilizar Desde hace rato Y no había llegado A ningún equipo Hasta este momento Y es Toxicroak Toxicroak También tiene muy buen Tipaje ofensivo Fighting Poison Es Doblemente débil De los ataques Tipo psíquicos Pero bueno Para eso Vamos a Two-Face Vamos a quitarle Su nombre Default Y le vamos a poner Hunter Esto siendo Una pequeña referencia A uno de los enemigos Más comunes En Resident Evil O al menos En los Resident Evil Clásicos Como Creo que en Código Verónica También Si salen En el 1 En el 0 En el 2 En el 3 No me acuerdo Un chingo Pinches Ranas mutantes Gigantes Estoy seguro Que saben quiénes son Y si no Búsquenlo Hunter Resident Evil Vamos a bajarlo A nivel 50 Hunter Va a ser macho Y Shiny No Vamos a dejarlo sin Shiny El item Que le vamos a dar Va a ser Una Choice Carve Y le vamos a dar La habilidad De Dry Skin De esa manera Vamos a poder tener Un Switching En contra de los Pokémon Que quieran utilizar Ataques de agua En contra de Hotness Dígase también Un Routon Wash Que Que pues Podría decirse Que es un buen Counter en contra De Hotness ¿Qué más? No sé Pokémon como Vaporeon Milotic Por ejemplo No sé Absorbe los tipo agua Y aparte Los ataques tipo agua Y aparte Recupera Un cuarto del HP Si lo atacan Con un ataque tipo agua Entonces Toxicroak Usualmente es neutral En contra de los ataques Tipo agua Pero ganando Una inmunidad Ganando una inmunidad Es Pues Mucho mejor Vamos a darle Una naturaleza a Adamant ¿Por qué? Porque pues ya tenemos La Choice Carve No necesitamos Demasiada velocidad Y aparte con 85 De velocidad Va a ser Eivis máximos En velocidad 137 Con la Choice Carve Sube a 205 Es más rápido Que Jolteon Y eso Probablemente va a tomar Por sorpresa A un oponente Sobre todo Si él empieza con Jolteon Yo empiezo con Toxicroak Y él quiere empezar Utilizando un Voltage El ataque No es Excelente Pero es decente Tiene base 106 Haciendo Adamant Y con Ivis máximos También vamos a alcanzar 173 Lo cual es bastante decente Y lo que nos queda De Ivis Se la podemos dar en HP Para tener un número Pues un número None Par None Sí Número None Se me apagó el cerebro Por un segundo Ahora los movimientos Vamos a tener que darle Un poco más de fuerza Porque pues Como ya les dije No tengo Life Orb Y aún siendo Adamant Necesito un poquito más De ayuda Entonces En vez de Poison Jab Mi Stab principal Tipo Poison Va a ser Gunshot Mi Stab secundario Va a ser Dream Punch Porque también ese Stab No No tiene demasiado Poder base Pero Digo Me ayuda a recuperar HP Entonces está bastante bien Y Gracias que vamos a tener Un HP tipo None Digo perdón Un HP número None Vamos a recuperar un poco más Porque el HP que recupera Se redondea Nuestros Otros movimientos Van a ser meramente Pura cobertura Ice Punch ¿Por qué Ice Punch? Porque ¿Lo cerré? Ah Lo cerré Creo que sí Lo cerré Ah ¿Dónde está? Ah no Aquí está Vamos a ver Dragonite Tiene 80 de velocidad base Usualmente Los Dragonite Se corren Adamant Con Dragon Dance Entonces Incluso siendo Adamant Gracias a 85 De velocidad base Vamos a hacer Más rápidos Que un Dragonite Después de un Dragon Dance Y si ya tiene La multiscale rota Ice Punch Debería ser un One Hit Que yo Y Como último movimiento De cobertura Y uno muy bueno Para Para cuando mi oponente Ya sepa que traigo Choyscarf Y Y force algún cambio Con Hunter Vamos a tener Knock Off El cual quitando Ah Si el oponente Tiene un aire Más de 1.5 veces El daño 65 Por 1.5 Son 97.5 Ya está bastante bien Tiene muy buen Daño base Si el oponente Tiene un aire Entonces Este va a ser Nuestro primer Ofensivo Físico Hunter El Toxicroak Con Dryskin Choyscarf Ahora Vamos a Pasarnos a Nuestro segundo Y último Ofensivo Especial Que No recuerdo Cuando lo utilicé La última vez Pero también Ya tenía ganas Es que Tengo ganas De utilizar A muchos Güeyes Pero No siempre Se acomodan bien En los equipos Que estoy armando Anyway El pinche Serperior Ah ya estás en Overused Cabrón Nada más Porque te regalaron La habilidad De Contrary Bueno Ya la tenía Pero la hicieron Legal Entonces Serperior Vamos a cambiarle El nombre Y le vamos a poner Amanda ¿Por qué Amanda? Bueno Hace Ya bastante tiempo En una pelea Un Suscriptor Gred Me dijo Yo estaba esperando Que utilizaras Glare En ese momento Y yo le dije Es que no tengo Un Serperior Con Glare Él me regaló Un Serperior Con Glare Para poder hacer Breeding Y Y se llamaba Amanda Si no mal recuerdo Entonces Cuando yo conseguía Mi propio Serperior Con Glare Dije Ah sabes que Vamos a dejarle Amanda No sé por qué Pero me gusta Como se escucha No sé cómo le queda Ese nombre Entonces vamos a ponerle Hembra Nivel 50 Shiny Porque se ve más bonito Y el item Va a ser Life Orb Va a ser El set más común Entonces no voy a tener Que explicarles demasiado Timid Obviamente Velocidad Y ataque especial Máximo El ataque especial Es Pobre Hay que admitirlo Base 75 Es pobre Pero con Country Y Life Orb Después de 1 o 2 Leaf Storm Este sujeto Se convierte en Su hiper potencial Bastante peligroso Y esa velocidad Es bastante buena Porque Somos más rápidos Que Gengar Gengar es mi Mi Pokémon Que tú dices Bueno Soy más rápido Que este güey No está tan mal Uno le apunta A ser más rápido Que digamos Weavile O O Jolteon Pero siendo más rápido Que Gengar Es bastante bueno Los 4 que nos quedan Se los vamos a dar En HP Las defensas Son bastante Decentes 95 en ambas Y el HP 75 Está ahí Mediano Entonces Leaf Storm Nuestro Ataque principal 130 de poder base Reduce el ataque especial En menos 2 Pero con Country Vamos a conseguir Un más 2 En un ataque especial Entonces si no tiene Alguien que le haga Un counter directo A este sujeto Como digamos El Plantosaurio Mega Minasur Va a ser muy difícil Que este güey Parara este güey Ahora Giga Drain También ¿Por qué? Porque bueno Si el oponente Tiene algún tipo de Hazard O simplemente Por el daño Que me voy a estar haciendo A mí mismo Con Life Orb Necesito un poco De recuperación Y Giga Drain Puede encargarse de eso Glare Como ya les dije Es un Es también algo Que voy a estar corriendo 100% de Curacy Paraliza al Al oponente Bastante directo Thunder Wave Pero sin tener que ser Tipo Eléctrico Entonces Glare Puede Paralizar a los Tipo Tierra Y como último Movimiento De pura cobertura Vamos a darle Hidden Power Fire Porque es lo más común Podría darle Hidden Power Rock Para los Pokémon Tipo Fuego Pero creo que Hidden Power Fire Es más útil En contra de Counters más comunes De Amanda Como Scizor Y Ferrothorn Entonces ya teniendo A 5 Pokémon De nuestro equipo Vamos a pasarnos A nuestro último Ofensivo Un ofensivo físico Que también Bueno Creo que Este es el El único Pokémon Que es la primera vez Que utilizo Salvo que A Hunter Ya lo había utilizado Y no me acuerde Y no estaba seguro De correr Este Pokémon Pero dije Bueno Necesito Una cobertura Tipo agua Y estaba pensando En Crowdon Pero dije No Saben que Crowdon Me lo guardo Para otro equipo Donde puedo Ponerle una Focus Ash Entonces aquí Voy a utilizar A Basculin Basculin Que es el que Tiene rayitas rojas ¿Por qué es el que Tiene rayitas rojas? Porque va a ser hembra Entonces Para que combine El El símbolo De De hembra Que es rojo Con sus rayitas rojas Vamos a ponerlo Nivel 50 Y No Le queda mejor El verde oscuro Y el Nickname Aprovechando que es hembra Vamos a ponerle La Basculona No sé por qué Pero me da risa El item Que le vamos a poner Va a ser una Choice Band Entonces Voy a estar un poco Limitado con eso Porque mis dos Atacantes físicos Tienen un Choice Item Choice Band Y Choice Carve En Basculin Y Hunter Respectivamente Las habilidades Son muy buenas Reckless Ataques que tengan Daño de Recoil Reciben Se multiplican Por 1.2 El daño No creo que tenga Demasiadas Ataques Para aprovechar eso Mold Breaker Desactiva Los Las habilidades De los oponentes No sé si Este wey aprenda Earthquake Pero No sé Podría pegarle Con un Waterfall A un Hunter Porque desactivo Su Dry Skin Creo que así funciona Y Lo mejor de todo Adaptability Los ataques De este Pokémon Que tengan Same Type Attack Bonus O Stab Hacen El doble de daño En lugar de De daño multiplicado Por 1.5 Entonces es excelente Porque Vamos a estar corriendo Waterfall 80 de poder Con Adaptability Choice Band Va a estar haciendo Enormes cantidades de daño Aqua Jet Porque necesitamos Un poco de prioridad De hecho Podría ponerle Aqua Tail En lugar de Waterfall Pero Me Inclino más Por el 20% De posibilidades De conseguir Flinch Y los otros Dos movimientos Van a ser Pura cobertura Le voy a dar Zen Headbutt Y Superpower Van a ser pura cobertura En caso de que necesite Pegarle a un Digamos Un Wheezing Por ejemplo Que es algo raro De encontrarse Pero Quien sabe De verdad Como les digo Es pura cobertura Bastante situacional Usualmente Voy a estar Utilizando Waterfall En contra de todos Todo mundo Y su abuela Entonces Fast Band Vamos a darle Naturaleza A Adamant También Porque 92 De ataque base Es decente Pero no es demasiado bueno Y aun teniendo Choice Band Quiero Más ataque todavía Y bis máximos aquí Y bis máximos acá Porque la velocidad Si es un poco mejor Que el ataque Base 98 Llego hasta 150 Incluso Aqua Jet Va a estar haciendo Bastante daño Y los 4 que me quedan Se los puedo dar En Digamos Defensa Defensa física Pues yes Y Esto es todo Este va a ser El equipo Que vamos a estar Utilizando En las próximas 5 peleas Espero que funcione Sobre todo Tu basculona Espero que Tomes a algunas personas Por sorpresa Two-Face Yo sé que va a estar Forzando cambios Y Pues Mucha gente No creo que nadie Se espere Que un Mega Mobile Utilice Stealth Rocks En contra de ellos Tal vez no lo vean venir Probablemente Cuando vean mi equipo Van a decir Ah este güey no tiene Stealth Rocker Y después Mobile utiliza Stealth Rocks Y estos güeyes van a decir Oh shit Anyway Si como les estaba diciendo Buen trabajo Este ha sido todo Por este video Pues Acá supongo Espero que les haya gustado Este Team Building Buen trabajo Hunter Y saco Con las orejas Supongo Hotness Mira ahora Si tienes marita Que bien Y Two-Face Acá Y De esta manera Me despido Espero que les haya gustado Que les agrade el equipo Vamos a estar utilizando Durante las próximas 5 peleas Y vamos a ver Como nos va Por lo pronto Como siempre Yo soy Random Mexican Gamer Y nos vemos mañana En la primer pelea Vamos a ver